Música Invitamos a pasar a José S. Rosa Franco, el magistrado José S. Rosa Franco Música Magistrado, buenos días, bienvenido. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Pasados los cinco minutos, pasamos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta no le resultara molestosa, se puede abstener de responderla. Puede hacer uso de la palabra. Gracias, excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Buenos días, honorables y distinguidos consejeros. Mi nombre es José Simeón Rosa Franco, juez primer sustituto de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís. Quiero dar gracias a Dios Todopoderoso por permitirme estar aquí presente ante tan digno consejo. Nací en Bonau, donde salí siendo bachiller para estudiar en la Universidad Central del Este, muy famosa en esa época, obtuve en 1984 la titulación de doctor en Derecho. Paso y sofato a ejercer mi profesión de abogado en los tribunales de la República, así como también la notaría. Me inicié en el Derecho Penal, con el Código de Procedimiento Penal de aquella época, famosa la íntima comisión del juez. Todavía, aunque algunos no están de acuerdo vigente, con otra palabra. De ahí, me dediqué también a ejercer el Derecho Laboral. Muchísimos años en esa materia, llegando a ser reconocido por el Colegio Dominicano de Abogados, seccional a la romana, como gran jurista romanense. Ocasión que ejercía un juez, sea persona, y me dice, Rosa Franco, va a haber nueva cara en el Poder Judicial, y gente como tú van a seleccionar. Nunca pensé ser juez, nunca. Como nunca tampoco pensé ser abogado, cosa de la vida. Fui, me evalué, a lo último ya, había evaluado casi a todo el mundo, iba a la Suprema, provincia por provincia. Me decidí, dejé mi profesión, modesta y aparte, muy prospera, y me eligieron juez en la Corte de Apelación, o sea, la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, donde tengo 20 años y pico. Ingreso, como era normal, a la Escuela Nacional de la Judicatura para la formación de juez, donde duró cinco años. Tiene el título de especialidad en Derecho Judicial. Y un sinnúmero de cursos, Derecho de Autor, Derecho Conexo, Derecho Constitucional, la Correta Estructuración de la Sentencia, ustedes lo tienen todo. En mi currículum VITE. Y hago un posgrado y un máster de Derecho Constitucional y Garantías Juridicionales en Castilla-La Mancha y algunos que otros estudios en Guatemala y Panamá. Nuestra Corte de Trabajo sigue siendo una de las mejores que tiene el país. Es así. Y hemos sentado la base jurisprudenciales para sentencias históricas tales como el acoso laboral o móvil. Recuerdo una trabajadora cuyo esposo había sometido, había sido sometido a la acción de la justicia. La trabajadora era acosada y señalada constantemente en su trabajo y puso una demanda. Pusimos la base fundamental para una sentencia. Y así también discriminación. Maestro, el tiempo terminó, pero puede utilizar dos minutos adicionales. Gracias, honorable presidente. Voy a concluir. Pues esos dos. Gracias. Gracias, presidente. La discriminación del trabajador por asunto de enfermedades del SIDA. Sentamos la base para el momento en el cual el trabajador debía depositar las pruebas relativa a la participación en los beneficios de la empresa. También en caso de referimiento, conocemos referimiento, soy juez sustituto, para la suspensión de la ejecución de la sentencia cuando se cometía un error grosero. Y así sucesivamente. Para concluir, excelentísimo señor presidente, entiendo que nuestro código de trabajo no es tan obsoleto. Al contrario, se copian muchísimas cosas del legislador positivo en la actualidad, como por ejemplo el principio de la uranobicuria. Creo que amerita así de ciertas modificaciones muy mínimas que yo no creo que lleguen a cinco articulados. Así que, gracias por escucharme y estoy a su plena disposición. Muchas gracias, magistrado. El senador presidente tiene la palabra. Senado. Gracias, presidente. Muy buenos días, magistrado. Resulta que antier, es decir, el primer día de estas intervenciones, el último magistrado que compareció era también del área laboral. Y respondiendo a una pregunta en torno al debate que existe hoy en día respecto de la eliminación del auxilio de cesantía, él señaló que la cesantía la calificó como un derecho incierto toda vez que él entendía que si el trabajador era despedido no tendría derecho a ella. ¿Qué opinión le merece ese calificativo de que ese magistrado de que el auxilio de cesantía es un derecho incierto? Es cierto que viene siendo incierto aunque he aprendido que el error en las denominaciones puede llegar a confundir figuras jurídicas. Aunque nuestro derecho pertenece a la familia romano-germánica puede ser que la terminología desde un punto de vista se le dé otro tipo de interpretación. ¿Por qué dice que es incierto? Porque el auxilio de cesantía solamente corresponde única y exclusivamente en el caso que el empleador sin causa justificada le ponga término al contrato de trabajo. Hay que recordar que el trabajador está obligado a ejecutar sus labores habituales con ahínco, con intensidad y esmero en la forma contratada. Entonces, no necesariamente el empleador tiene que desahuciar al trabajador. Eso es, cuando no tiene causa y no necesita al trabajador va a utilizar esa figura del desahucio que también corresponde al trabajador. Entonces, por eso ese magistrado, distinguido magistrado, dijo que era incierto. Es incierto porque no se puede especificar que un contrato de trabajo va a terminar por desahucio. y quiero agregar que esta figura real y efectivamente no es fatal en la terminación del contrato de trabajo como se ha querido satanizar. ¿Por qué? Porque entiendo que el problema de los empresarios no está específicamente en el asunto determinar o no un contrato de trabajo por desahucio. Eso es pecata minuta. 21 días de salario muchas veces es insignificante si es antes de 5 años y después de 5 años 23. El problema radica honorable presidente senador es en el monto salarial ahí es que vienen los problemas usted sabe que hay una exención de la carga de la prueba establecida en el artículo 16 del código de trabajo que exime de la carga de la prueba al empleador sobre los hechos que los documentos deben de contener tales como la planilla de personal fijo el libro de suerdos y jornales el cartel de vacaciones entonces el trabajador viene y dice yo ganaba 20 mil pesos cuando en realidad ganaba 10 entonces aquí hay que reconocer que hay un sinnúmero de mediana y pequeña empresa micro empresa que no llevan esa documentación un picapollo por ejemplo una tarla batería no sabe lo que es eso entonces ahí si hay que reglamentar entonces como hay compañeros que dicen bueno si dice que ganaba 100 mil yo le pongo 100 mil ajá y el principio de la materialidad de la verdad y el principio de los hechos sobre la forma es un código avanzado yo me arriesgo a decir que es uno de los mejores en América Latina no sé si con eso distinguido senador le contesto su pregunta muchísimas gracias senador paliza buenos días magistrado pero hay preguntas una pregunta breve no tiene usted mora en su tribunal hoy usted lo dijo no tiene mora no y tengo una certificación que bueno tengo una certificación de la secretaria titular donde José Simeón Rosa Franco nunca en la vida en 20 años tiene mora judicial todo a tiempo y no tengo que llegar a las 7 de la mañana yo digito mi sentencia soy experto modéstia aparte me van a excusar modéstia aparte pero yo digito mi sentencia la hago y la cuelgo en las páginas de las cortes no tengo mora le pregunto porque en el desarrollo de los análisis que hemos hecho sobre todo con la evaluación de desempeño que hace el poder judicial a cada juez cuando busco yo la calificación suya última en relación a esa evaluación de desempeño dice que usted tiene una calificación de 95.27 de 100 pero para sorpresa mía es de las más bajas de San Pedro porque aquí en San Pedro hay gente hasta con 100 de 100 muchos yo lo tengo parece que le pasaron esa entonces que bueno pero para uno le resulta difícil entender y poder contrastar un juez con otro un postulante con otro como también cuando usted realiza la evaluación de desempeño de todos los jueces son impecables la mía es la mejor muy bien lo que quisiera preguntarle y más con esa humildad que veo que tiene cuál es cómo evaluar o qué sistema cómo pudiéramos contribuir y más usted de la Suprema Corte de Justicia generar un sistema de evaluación de jueces que nos ayude a colocar las cosas en su justa dimensión y poder comparar nosotros cuando se convoca una vez un Consejo Nacional de la Magistratura cuando uno tiene que evaluar a esos jueces de la Suprema que por cierto los jueces de la Suprema no tenemos evaluación de desempeño pero cómo armonizar ese sistema de tal manera que sea un arma útil para los esfuerzos tanto del Consejo del Poder Judicial como para este órgano de poder evaluar el desempeño correcto de cada juez mire todas personas deben ser humildes pero no creo en la que dice que es humilde porque el hecho de decir que es humilde pone entre dicho que no lo es ahora si no le digo a esa pregunta que mis notas son sobresalientes usted no lo sabe me hice expedir una certificación que me gustaría caso de duda lo que dice mi duda no es con usted magistrado mi duda es con el sistema ok que tengo de frente informaciones sobre un sistema que califica a todo juez como excelente como impecable como brillante y he colocado en el caso de esta evaluación que tengo hoy sobre los jueces de San Pedro de Macorís sobre más de 20 jueces de San Pedro de Macorís en donde inclusive con una calificación de 95.27 usted es de las más bajas con 95 puntos porque todo el mundo tiene un según las evaluaciones que hemos recibido un desempeño impecable entonces mi pregunta a usted como nosotros desde la Suprema Corte de Justicia desde el Poder del Consejo del Poder Judicial y nosotros mismos tener una herramienta más útil a los efectos de poder evaluar nosotros desde aquí desde el frío la evaluación que ustedes hacen o que realizan todos los jueces en el calor de la labor en los tribunales de la República Honorable Senador José Ignacio Paliza las evaluaciones de desempeño se realiza teniendo en cuenta unos formularios que aporta el Consejo Nacional de la Judicatura un sinnúmero de preguntas que uno el evaluador la verifica y verdaderamente eso demuestra que la mayoría de los jueces que componen el Poder Judicial están trabajando y atento en los tribunales inclusive hay un renglón que pertenece a los usuarios no a la secretaria no a otros jueces además de que hay renglones para ellos hay uno que es para el usuario puede darse el caso que un abogado esté por los pasillos le pase en el formulario terminó de perder un caso y le ponga un cero por eso usted ve la diferencia y una vez me peleaba peleaba quiere decir que reclamé la carrera por ese 95 y me dijo pero Rosa Franco que te pasa eso el 95 es excelente tú me vas a poner a mí a perder tiempo con 95 donde tú tú de 10 solamente tienes un solo 95 no, no, no no, no de eso así entonces hay un un problema que se ha explicado y es que el evaluador no puede en esa en ese formulario en esa investigación tocar la independencia de los jueces no puede tocar el sistema de motivaciones porque sería incursional en esa independencia del poder judicial que tienen los jueces creo que por eso es lo único porque ese formulario déjame decirle que es duro si si usted como juez no entrega el anteproyecto terminado a tiempo lo mandan a la escuelita y hasta el suelo lo pueden bajar no conozco casos pero la cosa no es tan fácil los jueces ser jueces no es tan fácil entonces todo el mundo cumple todo el mundo cumple todo el mundo lo sabe tal vez tal vez por eso es que sucede eso aquí hay personas que saben más que yo de eso verdad no sé si le contesté su inquietud honorable senador gracias diputada castillo buenas tardes magistrado jose rosa franco realmente el sistema de evaluación es un gran reto que tiene la suprema corte de justicia y que nosotros entendemos que debe ser modificado reformulado e integrar aspectos fundamentales para que haya una evaluación efectiva y objetiva con relación a todo lo que usted ha contestado y lo que le ha preguntado a nuestro colega paliza pero yo quiero que usted con toda esa experiencia que tiene viene de San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís tiene muchas dificultades y con respecto a las contrataciones de mano de obra extranjera me gustaría que usted se refiera a las grandes dificultades que hay en este aspecto cuando hablo de mano de obra extranjera es de cualquier extranjero principalmente la mano de obra extranjera más vulnerable que es por ejemplo los hermanos haitianos los venezolanos y darle un dato y darle un dato de alguna práctica que están utilizando algunos dueños de negocios de contratarlo por tres meses suspenden y luego vuelve pasa un tiempo y por tres meses más obviamente con una intención de vulnerar sus derechos ¿cuál es la opinión que le merece esto a usted? ¿y cómo podría resolverse esto? El segundo caso voy a comenzar por el segundo eso fue resuelto ya inclusive nuestra corte de trabajo fue la primera en el país de resolver ese problema de contratar un trabajador se daba también en los hoteles no solamente en manos de obra en materia de construcción contrataban un trabajador antes de los tres meses lo sacaban a veces inclusive esa suspensión era aparente porque lo necesitaban necesitaban esa prestación de servicio personal y le pagaban fuera de nómina nosotros sabemos eso en nuestra corte también si no me equivoco si no fue la primera fue una de ellas que esa terminación aparente no la daba por establecida por el principio de la materialidad de la verdad porque continuaba laborando en materia de de obra y servicio también resuelto ese problema fue en el sentido de que cuando un trabajador labore sucesivamente con un mismo trabajo con un mismo empleador en más de una obra o servicio determinado dentro de los dos meses de concluida una obra y comenzada la otra se considerará que el tipo de contrato que existe entre las partes no es para una obra o servicio determinado sino que se convierte en un contrato por tiempo indefinido única y exclusivamente solamente tiene que probar mira hubo una obra aquí trabajé en Juan Dolio y terminé esa obra eso se da muchísimo por el este dentro de los dos meses y demanda como si fuera un trabajador por tiempo indefinido que real y efectivamente lo es la primera pregunta honorable diputada en cuanto a eso que usted ha contestado fíjese está bien la norma está bien las formulaciones teóricas a que usted hace referencia pero yo creo que también hace falta la fiscalización la fiscalización en los lugares de trabajo por el tema de si realmente hay un contrato establecido entre empleador y empleado y fiscalizar si sus derechos los derechos de los empleados están siendo garantizados y sabemos de esto porque también ha habido denuncias o comentarios porque más bien esas personas vulnerables no tienen la posibilidad muchas veces de quejarse ante un juez de lo que le está ocurriendo por muchas situaciones que no vamos hoy a decir aquí pero bien creemos que por ejemplo en el caso de los ingenieros que muchas veces contratan a un personal y luego los engañan en el pago de lo que es el derecho que tienen ellos de recibir su dinero a cambio lo más breve posible que ya tenemos tres minutos pasados de tiempo pero sea legislado en eso el asunto es aplicar la ley yo le hablaba del principio de la materialidad de la verdad porque también sí pero mire mutatis mutandis se da lo contrario hay trabajadores que sin serlo demandan demandan a todo el que se le parezca ser empleador y hay que reconocer que una persona que ahí se tiene que legislar una persona que presta un servicio un servicio que no es constante ¿cómo estaría protegido? por ejemplo una persona que quiere quiere bajar una antena y contrata mira fulano yo quiero que me baje esa antena un servicio que puede durar un día pero ¿qué ha pasado? y viene y acontece que se cae la antena y lo mata no ha tenido tiempo de inscribirlo al sistema dominicano de la seguridad social ¿qué pasaría? entonces si en eso tiene razón hay que legislar en el sentido de los trabajadores de la construcción pero hay que saber quienes son los que están haciendo en mayor parte esos trabajos que no tienen residencia que no tienen cédula y esas cosas se les imposibilita y para concluir hay países de Sudamérica que si usted no tiene un permiso de trabajo un permiso de residencia sencillamente no le dan trabajo eso ahí hay que legislar porque en eso usted tiene razón gracias a usted muchas gracias muchísimas gracias a usted y mucha suerte honorable presidente